La pregunta nos define como cultura y como pueblo. ¿Qué es una montaña? ¿Es un montón de roca? ¿Se pregunta un canadiense? ¿Es una divinidad? ¿Se pregunta un campesino de los Andes? Por ello creemos que promover el intercambio cultural es promover que la pregunta la formulemos como humanidad. A partir del enfoque antropológico abordamos temáticas relacionadas a la historia oral, métodos tradicionales de producción, experimentación artística e instituciones. Por eso le damos gran importancia a la transmisión de contenidos, a compartir nuestro punto de vista sobre la diversidad cultural. Los saberes y la vida en comunidad son los valores principales de nuestras expediciones audiovisuales. Te invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube Chechets Intercultural. Suscribite y haz clic en la campanita. Para más información, para vincularnos y para hacernos llegar tus aportes, buscanos en nuestro sitio de Facebook, Chechets con The News. Chechets, el nombre de nuestras raíces. Chechets, el nombre de nuestras raíces.